Un nuevo ciclo lectivo comienza y con él se renuevan las esperanzas de utilizar la fuerza transformadora que tiene la escuela. Esa escuela con mayúscula que se sobrepone a un sinnúmero de dificultades y sigue adelante con compromiso, esfuerzo y creatividad. Un nuevo ciclo comienza y con él nace una nueva oportunidad de celebrar el encuentro o reencuentro de docentes, asistentes escolares, personal administrativo, alumnos y familias. Un nuevo ciclo escolar inicia y es el momento de recurrir a esas palabras mágicas que nos han enseñado, las palabras bienvenido, bienvenida y gracias. Bienvenidos alumnos y alumnas, ustedes son el centro de lo que hacemos. Los estábamos esperando. Deseamos que tengan un año colmado de saberes, pasiones y éxitos, donde los vínculos saludables y los valores predominan. Bienvenidos docentes. Los instamos a continuar asumiendo el desafío de enseñar con responsabilidad, creatividad, pasión, confianza, sabiendo que los niños y las niñas deben estar en la escuela aprendiendo. Gracias a cada uno de ustedes por el cuidado y la preparación de los edificios escolares. Cada pared decorada, cada cartel, cada nombre delineado en las cartulinas es un gesto de amorosidad que muestra el alto compromiso que tienen con cada alumno y con cada alumna y con cada familia. Bienvenidos asistentes escolares y personal administrativo. Su rol es necesario para el funcionamiento de la institución. Como todos en la escuela, su presencia, sus acciones y sus vínculos educan. A los asistentes escolares, gracias por las actividades de limpieza y desinfección realizadas, previo a este momento, generando las mejores condiciones para el trabajo en un ambiente cuidado. A las personas que forman parte del equipo administrativo, secretaria y docentes en otras funciones, gracias por colaborar con el personal escolar y ayudar a las familias en todo tipo de trámites. Bienvenidas a las familias, las queremos cerca y aliadas. Compartimos un interés común, el aprendizaje y bienestar de los niños y de las niñas. Ponernos de acuerdo, transmitir los mismos mensajes, resolver las situaciones desafiantes o conflictivas que surjan en la escuela dialogando, ayudarán a lograr ese objetivo. Gracias por elegirnos, sabiendo que son parte de la comunidad educativa y que la educación de sus hijos exige el trabajo colaborativo de todos. Una mención especial, gracias a los libros de cooperadores y centro de madres, que con su dedicación también generan las mejores condiciones para que el acto de enseñar y aprender suceda. Excelente año 2023 para todos, un año especial, definido por los 150 años de la fundación de nuestra querida escuela.